Pues mira, te voy a decir la verdad, yo nunca me he fijado en esto. ¿Nunca se ha fijado? ¿En serio? No, no, no. Paco, te tienes que fijar, la próxima vez que tú hables cualquier cosa, ahí tiene, con Luri, con tu esposa, tú verás, la primera palabra que dices, eso no falla, tú le puedes preguntar cualquier cosa, de cualquier cosa que estás hablando, tú le puedes preguntar cualquier cosa y ella te va a decir, no. Siempre es, no, tú le puedes estar diciendo, mi amor, que la tierra es redonda, y te dicen, no, la tierra es redonda, y tú, pero eso es lo que yo acabo de decir, hago lo mismo que lo acabo de decir, me dicen, no, eso lo dije yo, tú acabas de decir que la tierra es cuadrada, y no me digas que no, porque tú me vas a decir la palabra que yo estoy solda, y tú dices, mi amor, mira, ¿sabes qué? La tierra es cuadrada, es rectangular, es triangular, es triangular, no, que te salga el porro, yo no quiero discutir contigo, no me haces eso, si como quiera al final tú tienes la razón, y yo no, pues, que se sabe, ¿sabes qué? Porque nosotros, después de tantos años juntos, ya estamos en la etapa del silencio, ¿ves? Que no, no necesitamos las palabras para comunicarnos. Ay, de verdad, qué bonito. No, de verdad, de verdad, nosotros con mirarnos un momentito por la mañana, en el desayuno, por encima de la taza del café, sabemos exactamente cuánto nos vamos a odiar el resto del día. Ay, ya empezaron con su repugnancia. Ay, tú sabes, fíjate, yo, yo, no, yo, yo en estos momentos de mi vida estoy entrando en la etapa de la comunicación torpedo con mi esposa. Uy, muchachos, esa es horrible, de verdad. ¿Cuál es esa? Esa viene un poquito antes de la del silencio que yo estoy, y es insoportable esa del torpedo. ¿Cuál es esa? Esa es que tu esposa está encoscorada contigo, las 24 horas al día, tú no sabes por qué, tú sabes que ella está enfocada contigo y se pasa todo el día hablando festes de tipo, pero lo dice como bajito, como por murmullo, tú sabes, como por debajo del agua precisamente, y tú le tratas de decir que es lo que está pasando y es como si fuera un torpedo porque te exploten las ganas. Es verdad, es verdad, porque el objetivo no es comunicarse contigo, al contrario, es decirte hasta perro muerto, pero murmullo como un gruñido. La amiga parece, la amiga parece un chihuahua, porque estás todo el día ladrando, la amiga es un pibu y se pasa, pero una palabra te la dice para que le entiendas, estúpido. Que tú no estás muy seguro de lo que oíste, no estás muy seguro, pero lo dice para fastidiarte. Es verdad, exacto, porque si tú le dices, mi amor, ¿qué fue lo que tú me dijiste que tú acabas de decir? Yo no te dije nada, tú estarás escuchando visiones, pero mi amor, yo acabo de decir que me acabo de escuchar que te dijiste, estúpido lo dijiste. Y me dicen, pues no, mijo, será la araña de esa de pelo que tiene la hora, que no te afeita, que ya te está afeitando la audición. Que no te deja oír, es verdad, y ahí aprovechan y empiezan a sacarte en cara todos los errores que tú has cometido y empiezan. ¿No había una camisa más arrugada? Mira, para allá, parece un chicle masticado. Y te he dicho que esas tenis no combinan con ese pantalón, mira, y le diste comida al perro, ni para eso sirve, y siguen, y siguen. Y te sacan en cara todos los errores que, según ella, has cometido a lo largo y ancho del infierno matrimonial. Y yo no con ganas de decir, es verdad, yo he cometido todos esos errores. Se te olvidó el primero, me casé contigo. Es que ustedes son de otra época, y para ustedes el matrimonio es como un castigo, con tantas reglas, tantas condiciones. Para ustedes el matrimonio es como estar en una prisión. No te da corrección, no es como un castigo, es un castigo. Es que con ustedes definitivamente no se puede hablar. Chica, lo que pasa es que tú estás empezando y estás en esa etapa del enamoramiento, que todo lo ve color de rosa. Miren, yo llevo 12 años con Pito. ¿Cuánto? 12 años con Pito y estamos tan enamorados como el primer día. Uy, 12. ¿Cómo que uy? 12 años y todavía estás enamorado. Eso tiene, tú sabes cómo se llama eso, ¿verdad? ¿Qué? Ninfomaniaca. Tú sabes que te podemos acusar al departamento de la familia por maltrato psicológico con ese hombre, ¿verdad? Ay, ¿qué en mi nota ustedes son? Ay, de verdad, yo no voy a hablar con ustedes nada. No, 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 perdóname Rizo, pero eso no es normal. Déjame explicarte. El matrimonio es el castigo que Dios le envió al hombre por haber comido del fruto prohibido. Yo te voy a explicar cómo fue que fueron los sucesos. En un principio, Dios creó al mundo. Pero como estaba oscuro, se inventó su autoridad de ángeles eléctricos e hizo la luz y prendió el palo seco silencial. Al segundo día, Dios creó la televisión. Al tercer día, Dios creó los juegos de pelota y los juegos de baloncesto para poderlos ver en televisión. Al cuarto día, Dios creó la cerveza para beberte algo mientras estabas viendo el juego de pelota en televisión. Y el hielo también porque ni el diablo se daba una cerveza cariante. Al quinto día, Dios creó los nachos con queso y los pinchos de pollo y cerdos con tostones y pan para poderte comer algo. Lo que te daban la cerveza viendo los juegos de televisión. Y al sexto día, por fin, Dios creó a Adán, el primer hombre. Y al séptimo día, Dios creó a Eva. Y ahí fue que se votó. Y entonces, Dios vio que todo era bueno. Y dijo, esto me quedó brutal, me quedó de show. Y en el séptimo día, descansó. Perdóname, perdóname. Estás muy equivocado. Te contaron la historia mal. ¿Cómo? En el séptimo día, después que Dios creó a Eva de una costilla de Abraham, nadie nunca más descansó en el paraíso. ¿Por qué? Porque al otro día, Adán todavía con un dolor de costilla brutal, Eva empezó a dar instrucciones, a darle asignaciones a Adán. Y le decía, te voy a decir una cosa. Vas a coger un trimmer y vas a empezar a limpiar este pastizal que ya no parece el jardín del Edén. Esto es lo que parece un pastizal. Y cuando termines de hacer eso, te vas a ir a la farmacia de la comunidad y te vas a comprar algo para el dolor ese de costilla que no me deja dormir. ¿Entiendes? Y al otro día por la mañana me haces el favor y vas al veterinario con la serpiente porque se embuchó de manzana. Y tiene tantos retortijones que los vientos que se están tirando es como ella, largos y apestosos. Es que esas son las relaciones de su generación. Que parece que les gusta ser infelices, nosotros no. A mi generación lo que les gusta es aspirar a la libertad y disfrutar de eso. Y no es que todo sea color de rosa, pero tú sabes, todas sus etapas tienen encanto. Todas las etapas tienen encanto. Mira, Pito y yo, que llevamos tanto tiempo juntos, él está allá en Texas y yo estoy acá. Ahora mismo estamos en la etapa del silencio. Ay, pero es un silencio dulce. Él me llama por FaceTime y estamos horas sin hablar nada. Yo me pongo a cocinar y él se pone a fregar y no nos decimos ni una sola palabra. Pero es hermoso porque yo sé que él sabe, que yo sé lo que él está pensando. Y yo sé que él sabe, que yo sé que él sabe lo que yo estoy queriendo decir en ese momento, que estamos en silencio. Ay, así estamos, en silencio. Y ustedes meten manos por FaceTime también. Digo, tú sabes, porque yo si veo a mi esposa en Nua por FaceTime, me da impotencia inmediata. Yo no la quiero ver en Nua ni por FaceTime ni por nada. Ay, es que con usted no se puede hablar. No, eso fue bien romántico. Eso fue bien bonito. De verdad, de verdad, yo sé lo que tú estás diciendo, estamos relajando. Mira, de hecho, este y yo tenemos una relación así de bonita y así de íntima. De verdad, ¿verdad que sí? No metemos manos por FaceTime, pero lo demás. Ay, por favor. Pero mira, de mirarnos nada más sabemos lo que estás diciendo. Mira esto, mira esto. Te va a sorprender. Ajá. ¿Qué yo estoy pensando? Ay, por favor. ¿Tú estás seguro que eso es lo que tú quieres, cariño mío? Seguro que sí, dulce amor. ¡Váyanse a la porra! Espérate, nos hemos terminado. Ok. Yo sé que tú sabes que yo sé lo que tú estás pensando y tú piensas que yo sé que tú sabes que nosotros sabemos. Mira, bebé, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Ay, por favor, yo. Ok. Una, dos y tres. ¡Rizo! Ay, dos palos de whisky doble a la roca. Y dos cervezas calle. Ay, por favor. Ay, cángalo. Cuando se habla...